¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué galambienes! ¡Siéntate! ¡Siéntate aquí! ¡Ay! ¡Qué hermoso traje! ¿Nacional? ¡Ah! ¡Tienes razón! Una pregunta concreta. Si tú siempre te vistas en el extranjero, A ver, vamos a brindar, porque esta noche estás aquí. ¡Saldrido! ¿Rico, no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hora es? Ya son las nueve y media. Les dije a mis hermanos que llegaran temprano, después les da sueño y ya se quieren ir. No, papá, ya lo conocen. Siempre quiere que muestre el departamento a los invitados. ¿Fumas? ¿No? ¡Ah! Gracias. ¡Uy, qué sanos! Nadie en esta casa fuma. Yo sí, no he podido quitarme el vicio. No empiezas, mamá. Ya no soy una niña. ¿Qué va a decir, eh, Mario? ¡Ay, por Dios, mamá! No me gusta que me hables así. No es cuando estoy con alguien. Desde pequeña, ha hecho todo lo posible por molestarme, por hacerme sentir menos, por torturarme diciendo que no sirvo para nada. ¡No me digas ridícula! Disculpanos, Mario, es que somos como cualquier familia. Los problemas siempre al día. ¡Salud nuevamente! ¡Salud! ¡Delicioso, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora tú. ¡Eso! ¿Te gustó? Y bien, pláticamente, ¿qué proyectos nuevos tienes? ¡Uh! En el cine, por supuesto. ¡Ay! Las relaciones siempre. ¿Por qué costará tanto valorar el talento? En mi trabajo tengo el mismo problema. Si eres bueno, todos buscan la forma de hacerte a un lado. Como si no hubiera lugar suficiente en este planeta para cada uno de sus habitantes. Bueno, siempre he sido independiente. Me mantengo a mí misma. Y aunque mi trabajo no es del todo artístico, sí puedo decir que es creativo. ¡Ay! Pero no como el tuyo, Mario. El cine. ¡Me encanta! El cine para mí es... es... es la reunión de todas las artes. ¡Ay! ¡Perdóname, Mario! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Qué torpe! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Qué torpe! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Que viva la fiesta! ¡Estoy segura que será el mejor de los cumpleaños! ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay, Mario! ¡Perdóname! ¡Te volví a mojar! ¡Perdóname! ¡Estoy muy tan peor! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Es que estoy tan contenta de que estés aquí conmigo! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Vamos a volver a mojar! ¡Vamos a volver a mojar! ¿Sabes? Mario significó tanto para mí que un día me pregunté si él era de verdad. Si existía realmente. No sé cómo explicar. Era... Era como un dios. Creí de él hasta lo imposible. Una mañana desperté. ¿Ya no estaba? No volvió nunca. Desde ese día hasta hoy se convirtió en un fantasma. Pero no tengas miedo. Si todos tenemos un fantasma propio que nos sigue a todas partes. Incluso nosotros mismos somos los fantasmas de los demás. Lo único real es el presente. Y cuando lo sabemos ya no lo es. Mira, se nos escapa así ¡Pum! ¡Irremedia! Háblenme. Ay, perdóname. ¿Desde cuándo estás enamorado de Moe? No te creo. Ay, por favor, Mago. Esta frase suena muy brillada. Desde el primer día que te conocí. No te creo. No seas mentiroso. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Está bueno, está bueno. No te creo. A los jóvenes a los jóvenes se les perdona hasta la mentira. Y dime, ¿eres virgen? ¡Ay, qué rumoriza! ¡Te da pena! ¡Ay, qué maravillosa respuesta! ¿Hacitando que no veía esa expresión? Si eres virgen, y por eso te invité a mi fiesta. ¡Vamos a verla! ¡Ay, no te da pena bailar con una mujer es de lo más normal! ¡Venme! Te voy a poner una pieza de modeta, pero la escuchas, ¿eh? A ver, déjame bailar. Y sin huecos que yo pueda habitar. ¡Ay, qué maravillosa! Te pareces a mis sueños y a Marius. Nos conocimos siendo muy jóvenes, estudiamos en la misma segunda. Y todos los días, cuando miraba la hora del micro, ¿qué ocurrías en la capilla? Y regresaba por él. Porque me miraba siquiera. Porque nos hiciéramos amigos. Más no me importaba. Bueno, porque en este tiempo no sabía que había más que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que había más que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que había más que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que había más que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que había más que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que pensar, ¿no? No, porque en este tiempo no sabía que pensar, ¿no?